Siento que me he vuelto a enamorar Y aunque ya son años sin parar Vuelvo y pierdo la razón Amor mío, si no estás No importa el verano o el invierno Aun estando débil o indefenso Tus caricias se mantienen Con los años son mi fuego No amarte es mi tormento Si no estás aquí me pierdo Tú bien sabes que no miento No amarte es mi pecado Es por eso que me impregno De tu piel y de tus besos No te canses nunca corazón Libertad de ser sincero No le mientas al espejo Tu verdad hasta aquí adentro El amor no es lo que siento El amor es lo que doy Si recojo lo que siembro Te entrego mi corazón Siento que me he vuelto a enamorar Y es que hoy decido que mi amor Tú lo entrego una vez más Sin temor ni condición Es que amarte me da vida Y esta vida te la ofrezco Hasta quedar sin aliento Hasta quedar sin aliento Y cuando falte el aliento Nuestras almas juntaremos En un cielo que es eterno No te canses nunca corazón Libertad de ser sincero No le mientas al espejo Tu verdad está aquí adentro El amor no es lo que siento El amor es lo que doy Si recojo lo que siembro Te entrego mi corazón Ya han pasado muchos años Y sigo estando enamorado Mucho más que aquella vez Y es que estando a tu lado Mi tesoro he encontrado Por siempre te amaré No te canses nunca corazón Libertad de ser sincero No le mientas al espejo Tu verdad está aquí adentro El amor no es lo que siento El amor es lo que doy Si recojo lo que siembro Te entrego mi corazón Aunque soy hombre imperfecto A tu lado soy mejor Hoy concluyo este poema Con amarte corazón Tu verdad está aquí adentro Y si recojo lo que nos parece Lo que nos parece Lo que nos parece Lo que nos parece Gracias.